El vestido de Jony Estrella ha dado más que hablar que la propia presentación. Villa, cuéntanos cuál es el show que hay ahora con el jodido vestido de Jony. Ahora es el Iné Méndez que bajó duro con ese tema. Dice que eso es mentira, que Jony Estrella gastó los 40 millones de pesos en el vestuario. Y dice Jony que no se esperaba esas declaraciones por parte de ese Iné, quien afirmó eso, ¿verdad? Que no gastó esos 40 millones. Así que vamos a ver las declaraciones primero de Céline Méndez y luego la respuesta de Jony Estrella. Voy a dar los 40 millones y yo le digo, espérate, Jesucristo. Estamos casi en Semana Santa, pero mira, Jesucristo. Por favor, Jesucristo, tú tienes factura ahí. Oíste, Jesucristo, Jesucristo, muéstrame la factura, por favor. Por favor, quiero verla, Dios, ayúdame ahí. Porque es que ya lo hemos hablado aquí. 40 millones de pesos, estamos seguros que no tenía presupuesto premio soberano. No, no se llevó 40 millones de pesos. Y si diríamos de que, por ejemplo, en intercambios, en payoleo, en qué sé yo qué, en ayuda, porque ciertamente a mí me han prestado a veces, amigos, relajados, ponte ese bling bling, ese codón. Y yo me lo pongo. Realmente no me gustan las prendas muy exageradas. Y yo me lo pongo. Y son prendas costosas, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que porque un amigo me preste una prenda, decir que eso es mío. Porque no lo es. ¿Entendió? Si, por ejemplo, yo hubiera hecho un intercambio en Los Soberanos con cualquier joyería de aquí y yo hubiera dicho medio millón de pesos en el cuello, lo que vale el carro de Willy lo tengo aquí. ¿Tú entiendes? Es prestado, bebé. No es real. Entonces, yo estoy completamente seguro que eso no, por más que se quiera decir, no es así. Porque si estamos hablando con la prenda, ya se habló de que la prenda fue un intercambio. Pero que aún en los vestidos, cinco millones de pesos, eso está como de brecha ahí. ¿Qué usted crees? ¿Ya hubo sobrevaluación? Oye, ahí los cinco millones en los vestidos también hay que, le metieron sopita por demás. Parece una obra de la del PLD. ¿Te acuerdas? El PLD, un ejemplo, tres metros de calzada, 14 millones de pesos. No, no te vayas tan lejos. El derrumbe del túnel, son 400 millones, una línea de un metro. O sea, que se había hecho otro. No, Chacho, con lo que tú construyes la ciudad de Santo Domingo, jeven en la acera. de señores mira a mí lo que me de risa es una estrella como ella se pone lo serio a responderle a esta señora que le dijo su verdad en la cara que joni ella ella porque ella dice diga no que no me esperaba eso no te esperaba que te dijeran la verdad oye con todo el cariño del mundo se te tiene que decir tu verdad porque cómo tú vas a salir y que di que di que y hace vaina de prensa 40 pero tú gusta pero va a seguir 40 millones de pesos en vestidos que son y tú mismo te lo crees lo sería que ella se pone yo no esperaba eso de esa señora sea te dijeron tu verdad o sea tú no puede estar diciendo dije que tú gastas de 40 millones de pesos en un país donde la gente te compra la movie y quiere ser entonces lo mismo que tú porque entiende que todo eso es verdad porque usted cree que todo el mundo quiere ser ti tenga este país todo el mundo todo el mundo con un sonidito mira que hay una gente que se cayó un ejemplo doblando esa esquina se cayó peluche lo grabó que siempre está activo en la calle por tres millones de reproducción en una hora ya ese mañana quiere grabar un dembow porque entiende que con la música y ese si ese tiene sonido que que se van a hacer se van a lavar de cuarto no entendiendo que hay pila del democero con una olla me entiende que se buscan 50 mil pesos en un par y tienen que repartir tienen que repartir lo tocas y porque salen con doble implina de esto falso y par de cadenitas y ya dije que estamos la web y la gente que piensa que esto es verdad y andan hay que queriendo grabar los que piensan es que los democeros yo mismo se la creen que no ve que viven a cada rato un problema con la justicia porque ellos creen el mundo imaginario hay muchos tigres que dado se entiende se vende una movimientos a una estrella usted no puede venir a decir aquí en el público dominicano que usted gastó 40 millones de pesos porque entonces ahorita va a salir una cara y te va a carecer mega diva no porque yo quiero llegar a ese nivel que lo que haga se me tiene o sea pensando que poder que poder lograr eso sea lo que son 40 millones de pesos con 40 millones de pesos se aparte en mi barrio la jabila pero claro muchas cosas se hacen con esa actitud y yo no me esperaba eso te dije en tu verdad como que tú no te paraba en madia y tiene que esperar a los amigos eso lo que te tienen que decir la verdad suerte que con estrella no vio el comentario bueno vamos a suponer que no vio el comentario que hicieron ayer ustedes en el programa ni tampoco de nuestro amigo vladimir ferreira que le dijo de todos los programas y de teleno o sea por lo que dijo felina imagínate imagínate yo gasté 40 millones de pesos en los vestidos de soberano y no te va a reír bárbara pues yo me saludo para hablar